de dar a cada uno su derecho. Muy buenos días, tengan todas y todos distinguidas autoridades, diputados familiares y amigos. Gracias por honrarnos con su presencia. El día de hoy me permito retomar las palabras del jurista romano Ulpiano para recordarles que al tomar protesta como diputadas y diputados de la Honorable Decimoctava Legislatura, debemos fijarnos como un fin último, trabajar de manera incansable en la consolidación de un pueblo justo, refrendando nuestro compromiso con las personas que depositaron su confianza en nosotros y por lo tanto, refrendando nuestro compromiso con la democracia. Las y los ciudadanos nos concedieron en las urnas la oportunidad de continuar realizando un trabajo diferente. El poder legislativo es la prueba de la que la pluralidad hace la fuerza y de que las voces de todas y todos cuenten por igual. La historia nos ha enseñado que gobernar para unos cuantos nos ha costado la polarización de la sociedad y deudas históricas con los grupos más vulnerados. La democracia, como lo marca nuestra Constitución, debe ser considerada no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Sin embargo, no puede ser un modelo estático e inerte. La democracia debe evolucionar y progresar con el paso de los años conforme a las necesidades de nuestra actualidad. Luego entonces, en favor de ese progreso, sigamos trabajando por la justicia social, por aquella justicia que repara, sana y une a una sociedad rota por la corrupción y la indiferencia. Dando ejemplo de lo anterior, la honorable decimoséptima legislatura realizó una labor extraordinaria, toda vez que en sólo dos años se destacó por una productividad remarcable atendiendo temas que fueron soslayados por años en favor de los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas y que pusieron muy en alto al Estado, a través de reformas que contribuyeron a la consolidación de un marco sólido y de vanguardia, de un marco normativo sólido y de vanguardia, por su trabajo y dedicación a todos los legisladores de la decimoséptima legislatura, muchísimas gracias. Diputadas y diputados, hoy tomamos protesta y con ello recae en nuestras manos una gran responsabilidad. La encomienda deberá ser realizada con probidad y honradez, bajo un esquema de parlamento abierto que garantice la transparencia, siendo entonces nuestra obligación asegurar que la casa del pueblo efectivamente es y será siempre del pueblo quintanarroense. Esta es la casa del pueblo. Compañeros y compañeros legisladores, que nuestro paso por el poder legislativo transforme nuestro Estado y que la decimoctava legislatura se caracterice por promover y garantizar la justicia social y el cambio. Durante los siguientes tres años, desde el poder legislativo y en coordinación con nuestra gobernadora del Estado, la licenciada Mara Lezama Espinosa, trabajaremos por el bienestar de todas y todos, forjando una sociedad y un gobierno con valores humanistas en nuestro Quintana Roo. Es cuanto y enhorabuena a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.